Estamos en tu programa Tiempo de Reflexión y esta vez vamos a analizar acerca de los propósitos. Bueno, pues se termina el año propiamente 2016 y pues a lo mejor podemos pensar qué es lo que ha pasado este año. Este momento es un momento especial o puede ser un momento especial para ti en el aspecto de hacer dos cosas importantes. Una, hacer un análisis de lo que ha pasado en el año anterior, ver las cosas buenas y las cosas malas. Y como dicen las Sagradas Escrituras, agradecerle a Dios tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que nos han pasado. Difícil poderlo entender, sí, pero así dicen las Sagradas Escrituras, dicen muy claramente que tenemos que agradecer a Dios por todo, tanto por lo bueno como por lo malo. Por lo tanto, si en este año que termina hubieron algunas cosas tristes, algunas cosas mal realizadas, algunas cosas de las cuales nos arrepentimos, pues creo que es el momento para analizar, pero también para agradecer a Dios por todas las cosas, porque nos permita vivir en este momento, porque nos permita escuchar este mensaje a través de estos medios de comunicación. También de otra manera, aparte de hacer el análisis, valdría la pena, pues hacer un recuento y llegar al momento más especial que es el sacramento de la confesión. Este año que termina fue una oportunidad más que Dios nos dio para poder mejorar, para poder cambiar, para poder intentar hacer las cosas que a lo mejor el año pasado no pudimos hacer. Pero sin duda alguna que nos preocupamos en algunas ocasiones por el aspecto externo y nos olvidamos del aspecto interno, que también es importante. El hombre es cuerpo y alma, por lo tanto, debemos de analizar las dos partes. De tal manera que tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión, sobre todo si ha tenido mucho tiempo que no lo hemos realizado. Y si hay algo que me lo impide, pues buscar la manera de poder acercarme a ese sacramento para poder estar bien con el Señor, porque no sabemos, como dice la palabra, ni el día ni la hora. Y la segunda parte que tenemos que, o que te invito a analizar, es qué es lo que viene para el siguiente año. Buscar siempre, con la armadura de Dios, como dicen las sagradas escrituras también en el Antiguo Testamento, armarnos de toda la fuerza, de todo el poder que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, para poder entonces enfrentar las situaciones que vengan. Olvidarnos de aquellas ideas que ponen los hombres, de que con realizar tal o cual cosa, pues nos va a traer suerte para el próximo año. Aquí no existe la suerte. La suerte solamente queda en aquel que no conoce y que no entiende lo que son los designios de Dios. Aquí lo que existe es la divina providencia, pedirle a Dios que nos ayude para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que sea lo correcto y que nos ayude y que nos proteja de las cosas malas del enemigo. Por eso lo importante aquí entonces no es tanto pensar qué voy a hacer, pero sí desarrollar algunos propósitos concretos e intentarlo, porque a Dios le gusta que intentemos hacer las cosas. De tal manera entonces que te propongo que hagas unos propósitos. Pero no los propósitos que a veces hacemos que son propósitos un poquito difícil de poderse cumplir. Por ejemplo, un propósito de querer todos los días caminar mucho, correr mucho por el aspecto físico. Sí, efectivamente es correcto, pero tenemos que pasar de lo poco a lo mucho. Y como te dije en un principio debemos de analizar no solamente el aspecto físico que es correcto, sino también el aspecto espiritual. ¿Por qué no crecer en los dos aspectos? ¿Por qué no proponerse este año nuevo tratar de acrecentar nuestro amor y nuestro acercamiento hacia Dios? Al mismo tiempo que tratar de acrecentar nuestra salud y buscar siempre hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. También el aspecto físico es muy importante. Necesitamos recordar que la salud física también nos conlleva o está relacionada con el aspecto anímico, ¿verdad? Con lo que es nuestro interior. Por eso la invitación aquí a través de este programa Tiempo de Reflexión es que tú analices el pasado, pero viendo al futuro con los ojos de Dios. Bueno, esperamos que esta microcharla te haya servido y que si te gustó pues lo hagas saber a través de lo que son tus comentarios en la parte inferior. Ya sea que lo hayas visto a través de youtube.com diagonal supercatólico, que lo hayas visto a través del canal de Supercatólico de la fanpage o bien a través de lo que es la face de Yo de Católico Super. Esperando que este año sea de mucha bendición para ti, nos despedimos y te invitamos a que sigas escuchando estos comentarios y diferentes videos que seguiremos subiendo Dios mediante en este año nuevo. Que el Señor te bendiga y la Santísima Virgen María te cubra con tu manto. Hasta luego.